hola hoy hacemos unos deliciosos pan de orégano y queso parmesano realmente sin tantas complicaciones súper fácil de hacer lo puedes hacer tanto en máquina como a mano van a quedar espectaculares rapiditos y mega deliciosos su miga es espectacular así que comienza con 550 gramos de harina todo uso una cucharada de orégano 30 gramos de azúcar 10 gramos de sal 8 gramos de levadura seca instantánea y remueve todo esto para integrar agrega también 240 mililitros de agua preferiblemente que esté tibia y 40 mililitros de aceite esto lo vas a llevar como te dije a la batidora a la amasadora o lo puedes hacer a mano tardarás a manos unos 13 15 minutos en batidora 8 minutos hasta que la masa se despegue por completo de los bordes y antes de que se me olvide quiero enviar los saluditos especiales del día de hoy que son para Laura Estrada desde Colombia y para Génesis Fuentes desde México les envío un fuerte abrazo este saludo es para ustedes recuerda que si tú quieres un saludito especial déjame saber acá en los comentarios de qué país me está siguiendo y cuál es tu nombre y apellido ya la masa está lista mira qué masa tan noble y suavecita si quieres te puedes colocar un poquito de aceite en las manos para que la manejes mucho mejor yo no lo hice y quedó fabulosa volea la masa haz un bollito y lo vas a llevar a reposar le agregas harina en la parte de arriba y en la parte de abajo esto es para que la masa no se reseque y por supuesto la vas a tapar esto lo vas a hacer hasta que duplique su volumen puede ser una hora media hora todo dependerá del clima en donde estés ya duplicó su volumen mira qué bonita y vamos a llevarla al mesón para eso debes enharinar el mesón para poder trabajar nuestra masa y hacer estos pan de orégano y queso parmesano que son demasiado deliciosos entonces lo que vas a hacer es llevar la masa al mesón y la vas a estirar así como lo estás mirando en pantalla y ahora vas a dividir en seis porciones porque de esta masa nos van a salir seis pancitos bien grandes demasiado buenos aproximadamente de unos 18 centímetros van a salir los panes así que lo que vas a hacer es hacer un bollito mira así de esta manera ya como dándole la forma de pan esto lo vas a hacer con todo y cada uno de ellos mientras tanto que hago esto quiero recordarte que tu apoyo vale mucho para mí y de verdad que lo haces comentando este vídeo dejando tu like tu manito arriba compartiéndolo y por supuesto guardándolo te recuerdo que si estás llegando hasta aquí te puedes suscribir es totalmente gratis y así no te perderás ninguna de las recetas que estoy subiendo semanalmente y por supuesto activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de mis vídeos apenas los subes estés aquí de primerito y bueno seguimos con los pan de orégano y queso parmesano lo que vas a hacer es como miraste cada uno de los bollitos vas a estirar y los vas a ir enrollando y las puntitas hacia la parte de adentro llevas a una bandeja y vas a ir colocando cada uno de ellos con una separación aquí te muestro nuevamente cómo es que yo estiro vas a hacer tipo un rectángulo te vas a ayudar con el rodillo las puntitas hacia la parte de adentro y mira así ya tendrás este hermoso pan te recuerdo que esto lo vas a hacer con cada uno de ellos y luego lo vas a tapar con una bolsita importante taparlos esto es para que la masa no se reseque y quede bien chévere luego que los dejaste reposar y duplicó su volumen mira cómo quedan de espectaculares y ahora lo que vas a hacer yo me estoy ayudando con un cúter para abrirle estos orificios mira estas rayitas típicas de un pan y de este pan de orégano y queso parmesano te ayudas con las manitos para estirar y que esas rayitas te queden súper chéveres así que bueno lo último que vas a hacer es pincelarlos con un huevo y a esto también le vamos a incorporar una cucharada de queso parmesano y media cucharada de orégano esto es para que se sienta más el sabor y quede bien chévere a la hora de hornear quede bien doradito espolvorea el celo por encima de todos los panes y lo vamos a llevar a un horno a 175 grados centígrados y estarán allí hasta que estén doraditos a mí me tomó aproximadamente unos 15 a 18 minutos es súper rápido vámonos al horno recuerda que tiene que estar precalentado y así es como quedan estos deliciosos pan de orégano y queso parmesano espero que lo prepares y si los haces recuerda que a mover tus trabajos etiqueta me a través de instagram por instagram también subo contenido también por otras plataformas así que te las dejo acá abajo en la cajita de la descripción para que tú me sigas en todos lados no te pierdas nada de lo que estoy haciendo les mando un abrazo disfruta este pan y quiero que mires la amiga porque es simplemente espectacular y antes de que te vayas recuerda suscribirte si aún no lo haces y por supuesto apoyarme como te dije deja tu manito arriba comenta este vídeo compártelo y por supuesto a estos tremendos panes porque no te vas a arrepentir esto yo los hago con jamón queso salame también le agrego lechuga tomate pimentón de todos los vegetales que tenga disponibles y quedan deliciosos así que a disfrutar chao los quiero